¡Suscríbete! Quiero. Lo siento, pero no. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! 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 ¡Ah, coño! ¡Gracias! ¡Fuck! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a ver... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pena, eh! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Que no! ¡No! ¡Tenido! ¡Guau! ¿Hacía daño a alguien? Realmente no. Realmente no. ¡Marí! 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 Es lo más listo que podrías haber hecho venir aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¡Gracias! 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 Vale sale me picaba la nariz ok el siguiente arde me 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 ¡Ah! ¡Ah! Arcilla del Norte, me falta una, tío. Voy a hacer TPA. Vas a pillar uno de Arcilla del Norte. ¡Astria! ¡Vaiga, Barsai, Ice Thompson! Vale, vamos a ver. ¡Vaiga, Barsai! ¡Ah! ¡Vaiga, Barsai! No, no, no. Aquí. Ahora sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá.